Gracias, buenas tardes, compañeros, con el permiso de la mesa directiva. Coincido absolutamente en toda la argumentación de mi compañero Humberto Aldana. Nada más que con un exhorto no vamos a resolver ese problema. Son mafias dedicadas a la venta de estos juegos pirotécnicos que ante la vista y paciencia de los ayuntamientos. Entonces yo creo que habría que elevar esto a una cuestión legal más adelante porque no es el mismo caso, por ejemplo, de las fiestas patronales donde sería imposible pedirles a los que van a hacer los gremios, a los que van a hacer las corridas, que dejen de hacerlo, como no ha podido ocurrir con las corridas, pues porque no hay fiesta patronal sin corrida de toros. Yo creo que esto hay que elevarlo a rango de ley porque el exhorto, de mí se acuerdan, no va a servir absolutamente para nada más allá de la buena voluntad y los excelentes argumentos que se esgrimieron. Gracias.